Esta mañana, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, finalizó de manera abrupta una entrevista radial luego de ser consultado acerca de cuáles son las bandas narco que conviven en Rosario. Al recibir esa pregunta del periodista Marcelo Longobardi, el funcionario respondió, discúlpeme, con mucho respeto siento que estoy dando la respuesta en la medida que considero barla. A las bandas narcos se les fue cerrando la posibilidad de manejar el delito y acuden a medidas desesperadas, dijo el ministro Cococcioni, antes de terminar la comunicación. El ministro santafesino junto al gobernador Maximiliano Puyaro, foto, x arroba Pablo Cococs. Sus declaraciones ocurrieron luego de que gobierno enviara fuerzas de seguridad nacionales a Rosario, tras el asesinato de cuatro personas en la ciudad, en manos del crimen organizado. Suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia.